Vamos a comenzar en comité esta sesión de la Comisión de Recursos Hídricos de Certificación y Sequía. Quiero dar la más cordial de las bienvenidas al senador Gastón Saavedra, que nos va a acompañar durante este tiempo en esta presidencia accidental en la que me encuentro. Y desde ya enviamos nuestro cariñoso saludo a la presidenta titular, a la senadora Isabel Allende, que por motivos de una cirugía programada se va a ausentar algunos días y vamos a tener la posibilidad también de presidir esta comisión. También le enviamos un cariñoso saludo al secretario ayudante, a Luis, que está... Me imagino que ambos a esta hora están mirando esta comisión, ¿no, Jorge? No, pero muchísimas gracias, saludamos a la secretaría, al equipo de informática del Senado, que hacen posible también esta transmisión a televisión del Senado. Quiero partir saludando de manera muy especial a Carlos Esteves, asesor del Ministerio de Obras Públicas. Nos acompaña en esta ocasión la asesora experta en temas hídricos, la señora Pilar Barría, en representación del Ministerio del Medio Ambiente, y también don Wilson Ureta, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego. El asesor legislativo, señor Ricardo Moyano, que también se va a conectar por parte del Ministerio de Agricultura. Estefano también está, ahí está, Estefano, del Ministerio de Obras Públicas. Y dado que está aquí el Ministerio de Obras Públicas, aprovechamos de saludar a todos los trabajadores viales de nuestro país, hoy en el Día Panamericano del Camino, así que un saludo muy cariñoso a todos los trabajadores de vialidad del Ministerio de Obras Públicas, y particularmente a los de la región del Bío Bío, que representa el senador Saavedra, y a los de la región de Atacama, que con tanto cariño los saludamos en esta oportunidad. Esta sesión, que estamos comenzando en comité, tiene como propósito escuchar. Senador Castro, muy buenos días, si ya en términos formales, en nombre de Dios y la patria, se abre esta sesión. Le ofrezco la palabra al señor Secretario, para que lectura la cuenta. Muy breve, Presidenta. Senador Karim Bianchi, muy bienvenido. Muy breve, Presidenta. Se han recibido dos documentos elaborados por los analistas de la Biblioteca del Congreso, señores Eduardo Baeza y Paco González, respectivamente, sobre factores agroambientales, en especial los relativos al uso del suelo, que condicionan las ayudas directas a los agricultores, el caso europeo, y regulaciones sobre el fomento a la agricultura familiar, Chile, Perú, Argentina, Unión Europea y Estados Unidos de Norteamérica, antecedentes que surgieron a propósito de la última sesión y que ya fueron enviados a vuestros correos electrónicos. Eso es, señora Presidenta. Muchísimas gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Sí, por favor. Pero el Senado le va a hacer llegar su correo, que es más directo. Lo agregamos. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Bueno, quiero además señalar que este es un día muy especial, 5 de octubre, un aniversario más, que al menos las y los demócratas conmemoramos siempre con especial cariño, porque da cuenta en cómo la unidad social y política nos ha permitido transitar en paz en un camino de una búsqueda permanente y perfeccionar nuestra democracia. Esta sesión, lo dije anteriormente, ha sido convocada para escuchar tanto a la asesora del Ministerio de Medio Ambiente, expertas en agua, la señora Pilar Barría, así como también al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, don Wilson Ureta. De esta forma estamos concluyendo ya todo el proceso de exposiciones. Si podemos comenzar inclusive a votar en el día de hoy, lo vamos a hacer. Los primeros seis artículos que entiendo no hay mayores diferencias. Y si no, ya a partir de la próxima sesión estamos convocados para tramitar con mucha eficiencia este proyecto. Le ofrezco la palabra a don Wilson Ureta, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego. Wilson. Presidenta, muy buenos días. Senadores, buenos días también. Un agrado estar acá. Bueno, este proyecto de ley contiene una serie de artículos. Yo quisiera referirme principalmente a dos temas, que son la posibilidad de, el artículo que está referente a la devolución de parte de las ganancias en proyectos de eficiencia hídrica y también a la disposición de que proyectos agrícolas ingresen al sistema de evaluación de impacto mental. Quisiera en primer lugar decir que en este proyecto de eficiencia hídrica hay un artículo que es espejo de un artículo que está en la reforma a la ley de riego, a la ley de fomento a la inversión en el riego de drenaje, ley 18.450, que está referido al que en proyectos de eficiencia hídrica, las ganancias de agua por ese proyecto, una fracción de ella se tiene que devolver al cauce de origen o realizar otra medida de devolución en otro lugar en donde se especifique el método o la obra en la cual se va a especificar y se va a devolver y que además eso sea monitoreado por los organismos pertinentes. Eso está en los dos artículos, en los dos proyectos de ley y yo quisiera agregar que además eso en la ley de riego se complementa con otras disposiciones. Por ejemplo, que en las zonas de restricción o las zonas de prohibición determinadas en el Código de Agua, que están a cargo de la Dirección General de Agua, existen restricciones para incorporar nuevas superficies de riego en esas zonas además de que la nueva ley de riego va a estar supeditada a nuevos instrumentos de planificación territorial. Por lo cual también con esto nosotros incorporamos un concepto a nivel de cuenca de la eficiencia hídrica porque hay una discusión interesante que se ha tenido acá tanto en el Congreso pero también en los equipos técnicos es que no sirve de nada hacer eficiencia hídrica a nivel predial si eso no repercute a un bienestar en general de la cuenca. Entonces nosotros en la ley de riego incorporamos ese instrumento y creemos que es importante tener esa visión global. En este artículo, por cierto, que es espejo en la 18.450. Entonces nosotros lo que proponemos acá, porque había una discusión en el monto de la devolución o en las repercusiones de la devolución de agua por eficiencia, nosotros creemos que es importante tener una gradualidad en estos cambios también. Yo, bueno, con Carlos Esteve, nosotros estuvimos analizando la discusión anterior que hubo en la sesión pasada y creemos que es plausible para nosotros como Ejecutivo contemplar un periodo de que en los primeros tres años fuera un 20% y después pudiéramos propender a un poco más, un 25% ya en régimen en la ley de riego, en esa evolución de recursos, da proyectos de eficiencia. Y además incorporar de forma explícita en ese artículo que nosotros tenemos el deber en la Comisión Nacional de Riego, en el reglamento de la ley de riego, de contemplar una visión de cuenca en el cálculo de la eficiencia hídrica, contemplar que en algunas zonas muy deficitarias de recursos hídricos deberíamos ser explícitos en que no se pueden incorporar nuevas zonas al riego, pero en otras zonas donde hay más recursos, eso sí podría darse. Entonces, eso en base al artículo número 8. Es importante eso, que yo quisiera recalcar que está en nosotros la disposición evidentemente está en que lo que aquí se pueda discutir sea replicado en las Comisiones Unidas de Agricultura, Medio Ambiente y Recursos Hídricos, y que sea coherente lo que en ambos lugares se llegue a como resultado. Carlos, no sé si quisiera agregarlo respecto. Eso con respecto a ese artículo, Presidenta. En el caso de los proyectos que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental, los proyectos agrícolas, hay una indicación que incorporó el Senador Latorre para cambiar los guarismos de los proyectos. Originalmente nosotros como Ministerio de Agricultura proponíamos 200 hectáreas de riego básico y 70 hectáreas en pendientes hasta 25 grados. El Senador propone reducir a 100 hectáreas y 50 hectáreas en ladera hasta una pendiente de 20 grados. Nosotros aquí queremos poner en perspectiva un tema. Este es un campo donde no es fácil abordar cuáles son los proyectos que entran o no ingresan, sobre todo porque es una actividad que no es fácil sin concribir a un área determinada. De hecho, es uno de los motivos por qué no ha sido normado hasta el día de hoy en los proyectos agrícolas. Por lo cual, creemos que entendiendo el sentido de la incorporación de estos proyectos al sistema de evaluación de impacto ambiental, que es que los grandes proyectos agrícolas estén normados, que puedan evaluarse los impactos de esos grandes proyectos agrícolas, entendemos que es un tema que, entre la indicación de las 100 hectáreas y las 200 hectáreas, es un tema donde es posible llegar a un valor de consenso acá en esta comisión. Nosotros, de las referencias que tenemos del proyecto en otras regiones, existe gran diversidad de condiciones. Entonces, yo creo que los límites que se marcaron en esta discusión, las 200 y las 100, son el buen parámetro donde nosotros, y nosotros los invitamos a ustedes también, a discutir cuál es el valor final de esa disposición. Carlos, no sé si en este caso. No, está muy bien. Continuar y después le vamos a ofrecer la palabra. Sí, por supuesto. En este sentido, también, mencionar que en la misma ley de riego hay otras disposiciones que también abordan en esta perspectiva la problemática de los proyectos agrícolas, sobre todo los proyectos que se incorporan en sectores de ladera. Hoy no existe una legislación que aborde los proyectos de ladera. Sí, por ejemplo, la ley de bosque nativo lo que aborda es el cambio del uso del suelo, o hay disposiciones, norma ambiental, ciertas prácticas agrícolas, pero no necesariamente los proyectos, no están normados los proyectos agrícolas en la expresión como está abordado en este proyecto de eficiencia hídrica. Pero en la ley de riego, nosotros limitamos también la bonificación de los proyectos de riego en ladera, en el proyecto que nosotros presentamos, privilegiando que existan prácticas sustentables de riego. Además, nosotros limitamos que los proyectos de riego puedan afectar humedales, turberas, afectar zonas donde se tenga que proteger sistemas de sanitarios rurales. Entonces, creemos nosotros que esta limitación que está en este proyecto de ley está en coherencia con otros instrumentos que como gobierno estamos impulsando. Con la salvedad, entendemos nosotros que siempre está protegiendo a la pequeña agricultura, los proyectos de pequeña agricultura no generan los mismos impactos que los grandes proyectos. Entendemos qué hace, a ese grupo está dirigido, está en ese artículo. Por mi parte, senadora, eso es lo que quisiera yo comentar. Bueno, muchísimas gracias al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego. Vamos a dejar las preguntas para el final de la exposición y quiero ofrecer la palabra de inmediato a Pilar Barría, asesora del Ministerio de Medio Ambiente en temas hídricos. Señora Pilar, tiene usted la palabra. Muy buenos días. Muchas gracias, Presidenta, y muchas gracias, Senadores. Bien, yo quisiera iniciar indicando que la presentación sobre las indicaciones del Ejecutivo fue realizada por el Ministro de Obras Públicas, pues es un trabajo realizado en conjunto en el marco del Comité Interministerial de Transición Hídrica Justa. Trabajamos los tres ministerios en particular revisando el proyecto de ley y posteriormente también tomando en consideración los otros instrumentos normativos relacionados a la seguridad hídrica, a la eficiencia hídrica. En particular, el tema del cambio climático para el Ministerio del Medio Ambiente es muy relevante. De hecho, este año contamos con la ley marco del cambio climático. Estamos iniciando el trabajo para dar contenido y la bajada a este instrumento normativo. Respecto de estas indicaciones que hizo el Ejecutivo, nosotros agregamos además instrumentos de promoción, de educación, de integrar, por ejemplo, dentro del SCAM, la eficiencia hídrica, es decir, integrar o agregar otros instrumentos también para que se pueda hacer una promoción de la eficiencia. Y además con un enfoque de cuenca hidrográfica, pensando en la seguridad hídrica desde esa escala. Sobre los tres aspectos planteados planteados en particular en la sesión en la que estuvo el Ministro de Obras Públicas en representación del Ejecutivo, nosotros tuvimos posteriormente una reunión ampliada con Fundación Chile para escuchar sus propuestas en torno a esto. También nos reunimos con la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático para tener más información y conocer también sus apreciaciones en cuanto al certificado azul, por ejemplo. Y también internamente nos reunimos con distintos servicios del Ministerio de Agricultura, también del Ministerio de Obras Públicas, justamente para hacer las consultas y ver cómo podíamos responder y trabajar estas indicaciones que realizamos. Sobre el tema del certificado azul en particular, desde la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático nos indicaron que este instrumento no necesitan necesariamente estar en el proyecto de ley para poder ser empleado. Bueno, de hecho, lo que nosotros como Ejecutivo proponemos es tener certificaciones de acuerdo a un reglamento que sea más amplio, que incluya, además de empresas, también a todos los distintos usuarios que pueden hacer eficiencia hídrica. Por otra parte, en cuanto al tema de reducir o al tema de la evaluación o ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental de los proyectos agrícolas, eso es una innovación, como bien dice Wilson. Hoy estos proyectos no son evaluados, no ingresan al sistema, por lo tanto, ya ese es un aspecto positivo que permitiría iniciar esta revisión sobre impactos que puede tener. Respecto de las laderas, también lo que comentaba Wilson es así, hoy en día lo que está regulado es el cambio de uso de suelo, pero eso no regula que, por ejemplo, en laderas o en cerros donde no hay en este minuto bosque nativo o donde haya bosque esclerófilo o serofítico que no está integrado también en la ley de bosque nativo, se podría tener cultivos y por lo tanto, el que ingresen, esto es amplio, todos deben ingresar a evaluación cuando cumplan con estos criterios que se indicaron en las indicaciones. Y respecto del porcentaje de devolución, como bien mencionó Wilson, esto es un artículo espejo que también se está discutiendo en la ley de fomento al riego. En ese caso, además, esto se integra dentro de varios otros aspectos que se ingresaron desde el Ejecutivo. En esas indicaciones también participó el Ministerio del Medio Ambiente, también estuvimos en las discusiones. Dentro de eso se integran instrumentos de planificación territorial. De hecho, se indica que deben considerarse los planes de ordenamiento territorial, los PROT, pero también los planes estratégicos de recursos hídricos. Ese es el instrumento en el cual nosotros vamos a poder analizar la seguridad hídrica o la sustentabilidad en los usos del agua y también en las intervenciones que tenemos en la cuenca hidrográfica considerando no solo el periodo histórico sino que también las intervenciones a futuro. Entonces, eso también es algo muy importante como comité interministerial y en particular estas tres carteras que es el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Agricultura. Estamos trabajando esto dentro de un marco un poco más amplio donde, por ejemplo, la seguridad hídrica se integra también como les mencionaba antes, los planes estratégicos de recursos hídricos. Además, estamos trabajando ahora en un análisis para una gobernanza a escala de cuencas y luego un articulado de política hídrica y, por supuesto, más adelante una planificación nacional de recursos hídricos además de una planificación a escala de cuencas. Entonces, este instrumento sin duda que es muy valioso permite innovar, permite avanzar en estos aspectos, pero a la vez hay otras materias que se están regulando o que se van a normar en otros instrumentos dentro de esta planificación. Bien, eso no sé, yo prefiero dejar ahí porque es en realidad lo mismo que ya había discutido también Wilson y podemos responder a las preguntas más específicas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a la asesora del Ministerio de Medio Ambiente Pilar Barría y quisiera ofrecer la palabra a don Carlos Esteves si tiene algún comentario. ¿Se puede? Muy buenos días, Presidente, por su intermedio a los senadores de la Comisión. Básicamente, lo grueso está dicho, nosotros creemos que estamos, discutimos bastante a propósito de las reuniones que tuvimos con la Fundación y luego con otros actores, si correspondía agregar nuevas indicaciones previo a la votación. Entonces, llegamos a la conclusión de que no parecía lo mejor, sin perjuicio de eso, que estamos muy disponibles aquí cuando en la votación se vayan editando, mejorando las indicaciones, si es que en algunos elementos encontramos criterios de acuerdo y que sean de patrición ejecutiva, acumularlas para presentar indicaciones sobre ellas, pero después de recoger la integración de la discusión. Porque si no, podríamos vernos en la posibilidad de que en un periodo corto tuviéramos que hacer tres veces presentación de indicaciones. Las primeras, ahora y luego. Entonces, existe esa disposición por parte nuestra abiertamente. Y creemos también que no quizá en esta misma sesión, pero que es importante que toda esta comisión es parte de la comisión unida que está viendo la ley de fomento de riesgos. Y efectivamente hay una disposición que es una disposición espejo. Entonces, efectivamente, debiese resolverse apropiadamente si se va a tratar en ambas comisiones paralelamente o hay un acuerdo de tratarla en una o en otra. sobre esa disposición en particular uno de los elementos de la conversación que tuvimos con la fundación y que nos pareció relevante que se nos planteó y es que explícitamente no había una mención respecto al ahorro hídrico que se producía perdón, lo voy a decir de otro modo. Lo que estamos planteando es que en los proyectos que se presentan a la ley de fomento a riesgo un guarismo 20 el secretario ejecutivo acaba de señalar que estamos disponibles a que sea 25 y que nos permitan que los primeros tres años de la ley como una disposición transitoria se mantengan 20 porque efectivamente hay que ayudar a crear un modelo medidor etcétera pero esa disposición ya está concordada por parte nuestra siempre que ustedes pueden determinar una cosa diferente pero luego entonces sobre aquellos proyectos que que son bonificados por la ley de fomento a riesgo y se establece que si son extra prediales un 25% del ahorro que se produce vuelve a la fuente natural y en el caso que sean intra prediales asegurar el riesgo a la superficie y después de asegurar el riesgo a la superficie el ahorro existente nuevamente un 25% eso es lo que se propone en la indicación y nosotros y se nos plantea bueno pero ¿qué pasa? ¿cómo evitar que en zonas de estrés hídrico con el ahorro se produzca un aumento de la superficie de riesgo entonces nosotros creemos que efectivamente estamos en esa dirección estamos muy disponibles a recomendar sugerir intercalar un inciso que nos trae nuestra indicación que busque la manera de discriminar entre aquellas zonas en que eventualmente si tiene sentido que pueda haber una ampliación de superficie de riego regiones del sur etcétera de aquellas otras que se encuentren en una situación de estrés crítico entonces trabajamos alguna propuesta también para la que cuando llegue el momento de la discusión en particular ustedes la puedan revisar y para trabajarla con sus asesores pero en principio creemos que lo que se ha dicho resume las conversaciones que hemos tenido después de la última sesión senadora y también estamos disponibles si a la comisión le parece y creemos que sería perfectamente posible comenzar la discusión en particular sobre los primeros artículos que señaló la presidenta de la comisión Bueno muchísimas gracias quiero ofrecer la palabra Senador Saavedra Gracias Senador La Torre Senador Saavedra Ya gracias Vamos a consultar sobre la definición si hay una definición más estratégica respecto del riego en ladera creo que hay una dificultad o una definición que tiene tiene otro sentido tiene otro impacto y eso quisiera saberlo Muchas gracias Senador Saavedra Senador La Torre Gracias Presidenta por su intermedio saludar y agradecer las presentaciones tanto del Ministerio de Medio Ambiente como de Agricultura y sí yo estaría como sugerencia sería partidario de empezar a tramitar sabemos que en el camino pueden haber modificaciones pueden haber discusión sobre lo que muchas veces ocurre aprobación con modificaciones eso implica consensos acuerdos no creo que sea algo tan fluido de votar cada una de las indicaciones y pasar rápido pero creo que llevamos bastante tiempo discutiendo esto han habido una vuelta de indicaciones mesas de trabajo con los asesores en mi opinión la discusión está agotada en mi opinión por más que siempre hay elementos no nuevos que puedan surgir pero pero creo que podemos comenzar a votar sería mi mi sugerencia presidente muchas gracias yo también quisiera inscribirme no sé el senador Bianchi senador Castro por favor gracias presidenta saludar a nuestros invitados presidenta a ver efectivamente aquí algo de este proyecto se nos topa con el proyecto de el proyecto que tiene que ver con el incentivo al riego al subsidio incentivo al riego yo creo que igual tenemos que seguir revisando revisando porque no podemos tener aquí una normativa diferente a la otra porque por un lado este es un proyecto que habla de eficiencia hídrica y cuando uno habla de eficiencia hídrica obviamente que hay que entender el concepto de lo que se busca a mí me habría encantado pero tengo entendido que no se ha podido incluir en este tema de eficiencia hídrica la opción de que el recurso se pueda usar la mayor cantidad de veces que no sea un recurso que se usa una vez y después se pierda yo siempre he defendido el tema de la agricultura porque cuando hay escasez hídrica hay una estrechez como la que estamos viendo hoy día un cambio climático que nos complica la falta de agua para la agricultura es muy grande y a mí en lo personal en la zona donde yo conozco muy bien que es la región del Maule el agua que está embalsada la usan en invierno solamente para generación y después esa agua obviamente va a dar al mar entonces hay un nuevo dice si estamos haciendo un proyecto de eficiencia hídrica no será bueno que que seamos capaces también de incluir la opción de que las aguas tengan que tener dos usos hay que generar estamos de acuerdo que hay que generar pero también podríamos usarla para riego como también a lo mejor en turismo porque el turismo también es parte también de un de una actividad económica que para muchas zonas es muy importante entonces si vamos a tener agua disponible usemosla para turismo también cuando uno habla de eficiencia hídrica también decimos bueno pero las aguas hervidas que salen de no sé después de de la salida de una ciudad ¿qué estamos haciendo con esas aguas? las estamos tratando para poderlas integrar también para darle un segundo uso entonces yo siempre he apuntado que un proyecto que tenga un nombre como eficiencia hídrica tenemos que ser capaces de ser eficientes en el relato que tengamos que incluir por eso a mí me gustaría seguir dando la vuelta yo creo que es un proyecto que podemos lograr hacerlo y sacarlo a flote con con un buen sentido de que la eficiencia sea una herramienta que tenemos que ser capaces de entender todos y usar todos cuando me hablan y ahí hay un tema cuando me hablan a mí de por la ley del incentivo al riego la ley la 18.450 creo que esa ley hay una eficiencia ahí se tecnifica el campo se entrega subsidio para tecnificar el riego pero lo que sucede es que como hoy día tenemos escasez de agua no existe ninguna opción de devolver agua a un cauce porque el agua es insuficiente tecnificadamente es insuficiente para regar la cantidad de hectáreas que se tienen disponibles entonces ahí ese el incentivo que se da ese subsidio que se da precisamente es para poder ser eficiente en poder tener llamemos una agricultura sustentable y no una una agricultura que no nos permita poder seguir creciendo como país pero de decir que vamos a devolver un 20% al cauce o un 25% en algún momento ese hoy día es un sueño eso es imposible no hay ninguna posibilidad de hacerlo ¿por qué? porque el agua no existe entonces y si no tuviésemos ese incentivo esa tecnificación la verdad que sería más dramático el 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 caso para los diferentes agricultores que hoy día buscan tener la posibilidad de contar con agua para poder seguir trabajando en la agricultura por eso es un tema bien interesante presidenta que tenemos que seguir trabajando y llegando como digo a la mejor a la mejor opción pero para mí siempre la mejor opción es que el agua la podamos usar la mayor cantidad de veces eso presidenta bueno muchísimas gracias era precisamente es el propósito cuando legislamos respecto de la utilización de las aguas grises cuyo reglamento demoró largo largo tiempo y solo la sesión pasada tuvimos la noticia en que ya había salido del ministerio de salud y había ingresado a la Contraloría General de la República no conocemos los términos en los que fue realizado ese reglamento agradeceríamos muchísimo al ejecutivo que independientemente de la tramitación de rigor en la Contraloría General de la República pudiésemos tener al menos a la vista cuáles fueron los términos en los que se elaboró ese reglamento tan anhelado y claro como dice el senador Castro debiéramos aspirar a una sobre todo frente a los escenarios que estamos viviendo a una utilización mayor de reuso de las aguas yo quisiera hacer algunas consultas porque la experta del Ministerio de Medio Ambiente señaló respecto de la reunión que habían sostenido con la Agencia de Sustentabilidad de Cambio Climático respecto del Certificado Azul y me gustaría que tal vez pudiese profundizar en aquello porque para nosotros es un poco complejo y quiero decirlo con mucho afecto cuando uno mira la indicación que el gobierno ha tenido respecto de este proyecto de eficiencia hídrica versus lo que hemos conocido y lo que hemos legislado respecto de eficiencia energética con otra administración en donde vemos brechas que son bien significativas una de ellas tiene que ver por ejemplo con los temas de certificación precisamente en materia de eficiencia energética en el proyecto anterior en la ley de eficiencia energética se incluyó un sistema de calificación para los inmuebles por ejemplo y acá lo vemos bien ausente no queremos con esto que se cree un mercado de certificaciones de consultores pero si al menos colocar este punto en donde pareciera ser una carencia bien evidente al igual que por ejemplo la planificación a nivel nacional en el texto de eficiencia energética se incorporó un plan nacional con metas con objetivos con programas a nivel de país para y que hoy día lo vemos ausente por ejemplo para las grandes empresas sanitarias no hay estos objetivos más allá de lo que nos puedan decir desde la superintendencia de servicios sanitarios en que están estas planificaciones pero estas son aisladas tienen que ver con cada uno de los operadores no hay una visión mucho más integral por otra parte respecto del artículo octavo del que nos partió hablando el secretario ejecutivo de la comisión nacional de riego nos parece bien lo que se indica en agricultura pero pero tal vez queda mucho mejor en la discusión que hoy estamos dando respecto de las modificaciones a la ley de riego y lo decía el asesor del ministerio de obras públicas carlos esteve esta comisión toda está en esa en esa discusión entonces a veces puede resultar complejo cuando se intentan traer a este proyecto materias que van a quedar mucho mejor reguladas en la ley 18.450 que es la ley de riego que hoy día se estamos discutiendo acá podemos hacer el debate pero lo que interesa en definitiva es que quede en la ley de riego el tema de las pendientes me quiero sumar también a la consulta que hace el senador Saavedra porque se ha transformado en un en un tema en esta en esta comisión no era parte del proyecto de ley y agricultura o en esta comisión lo traen y ha generado una discusión que que es compleja si bien es cierto yo personalmente no no me parece mal que se someta a una evaluación ambiental el riego en ladera si nos preocupa que finalmente se terminen legitimando proyectos a través del servicio de evaluación de impacto ambiental que el organismo que está diseñado para poder aprobar estos proyectos y por lo tanto el CEIA el que permite establecer cuáles son las medidas de mitigación declarar sus impactos compensarlo entonces nos parece complejo que se enrede esta discusión cuando más bien lo que nosotros debiéramos hacer es fortalecer las institucionalidades en este caso el servicio de evaluación de impacto ambiental creo que además nosotros que hemos tenido a propósito de que ha sido el ejecutivo el que trajo la discusión de este tema a este proyecto de ley hemos escuchado también a diversas organizaciones hemos escuchado a la biblioteca del congreso con legislación comparada respecto de este tema también con legislación comparada nacionalmente es decir como este tema a veces está tan fragmentado y pareciera ser que con cierta intencionalidad se fragmenta para que finalmente no tengamos una legislación clara robusta que proteja efectivamente los temas de eficiencias energéticas entonces creo que como lo ha señalado también la fundación chilega a quien escuchamos la semana pasada están bajo el porcentaje de proyectos que estaría en esta condición propuesta por el proyecto de ley que creo que sería también muy importante preguntarle al Ministerio de Medio Ambiente si es que tiene una estimación actual de cuál sería el número de proyectos que se encuentran en esta situación si se aprobara este proyecto cuántos tendrían que someterse a evaluación de impacto ambiental a lo mejor estamos teniendo un debate que está absolutamente marginal respecto de la realidad eso es mi pregunta del senador Castro sobre el punto Presidenta yo me gustaría hacer un comentario frente al tema que se ha tocado varias veces en diferentes comisiones se ha tocado el tema de las plantaciones en ladera aquí tenemos nosotros son dos situaciones que hay que hay que entender a ver hay una hay un tema que tiene que ver con con la ley 18.450 es cuando se autoriza esos recursos que son del Estado para poder plantar o tecnificar en ladera hay lo estamos viendo en esa en esa ley de tal manera de prohibir prohibir la plantación en ladera utilizando recursos del Estado pero hay regiones que su geografía son laderas por eso hay que entender lo que significa eso pero donde está el dolor para algunos senadores que han hablado de este tema que muchas veces y cuando se habla de Petor que todas estas zonas que de acá que yo pienso que muchos senadores tampoco tienen el conocimiento mayor de cómo funciona esto ahí aparece un particular mira aparece un particular que no le pide ni un peso al Estado y él tiene su terreno hace un pozo profundo ¿cierto? lo inquilirá o no lo inquilirá es un tema que habría que revisarlo y él siembra grandes plantaciones en ladera con sus propios recursos y no le mira la cara a nadie y él plantó y se genera una crítica de muchos parlamentarios frente a ese hecho y de muchas personas de la comunidad ese es un tema que nosotros no lo estamos enfrentando aquí no lo estamos enfrentando pero lo podemos enfrentar por el otro lado que también decimos y por eso yo no sé si va a quedar en este en esta ley que estamos viendo o también la vamos a incluir en la otra ley donde vamos a decir para toda plantación para toda plantación que sea en ladera vamos a colocar un estudio de impacto ambiental ¿para qué? para prohibir que cualquier empresario venga que tenga un terreno puede tener un terreno plano pero también de ahí parte la ladera y dice oye yo ya se él plantó se ha sembrado su terreno plano y él dice como tengo ladera y tengo los recursos suficientes voy a sacar todos los árboles nativos y voy a seguir plantándome 500 hectáreas más de frutales en esa ladera que está pasando en muchas partes que tampoco le pide recursos al Estado porque lo hace con sus recursos propios pero nosotros ahí creemos que eso ya no es necesario creemos que es necesario y que tenemos que colocarle una condición que no puede ser a lo mejor si van a ser 200 hectáreas o 80 hectáreas es un tema que tenemos que ponernos de acuerdo a decir si usted va a plantar en esta ladera va a tener que someter su plantación a un estudio de impacto ambiental ¿por qué? porque también acá tenemos la preocupación de que tenemos que cuidar el bosque nativo entonces no tenemos que confundir todas estas opciones porque una es como digo con recursos con subsidios del Estado y la otra es con recursos propios por eso eso sí que quedan muy bien definidos en una de estas leyes o la 18.450 o esta otra también que le vamos a colocar ciertas condiciones y hay otra más hay otra más que es importante que también es una es una moción que tenemos aquí en esta comisión que tiene que ver con las aguas de pozo profundo que también decimos lo mismo aquí hay aguas superficiales que están que logra también beneficios de la ley 18.450 al incentivo al riego pero estas grandes empresas porque por lo general son grandes empresarios que dicen oye pero el agua es insuficiente el agua es insuficiente para regar lo plano pero como ellos tienen más recursos dicen oye voy a plantar la ladera pero hago pozos profundos entonces también tenemos que ver cómo la construcción de pozos profundos tiene que tener una regulación y tiene que tener una multa porque hoy día yo les aseguro que en gran parte del país se hacen muchos pozos profundos sin autorización de la DGA y esa gente llega limpia sus terrenos le sacan los árboles nativos y y hace todas estas plantaciones en laderas con aguas aguas de pozos profundos que no están autorizadas ese es el tema entonces por eso son varios son varios problemas que tenemos para ver cómo somos capaces de hacer una coordinación completa y que en el país todos sepan que plantar en ladera no es tan fácil sacar los árboles nativos no es tan fácil y recibir subsidios para plantar en ladera tampoco es fácil eso presidente bueno muchísimas gracias le devolvemos la palabra al ejecutivo para que responda a las consultas que han sido realizadas entiendo por la del senador Saavedra si les parece muchas gracias presidenta si solo agregar a lo que dice por su intermedio presidenta el senador agregar a la luz de todo lo que él menciona bueno quien es el que va a fiscalizar todas las cosas que él menciona porque alguien tendría que fiscalizar y a posterior entonces sancionar como corresponde porque estas no son faltas como para bueno dejémoslas pasar muchas gracias senadores presidentas por los comentarios las consultas primero quiero reiterar que como ejecutivo nos parece que es muy beneficioso y agradecemos que se esté legislando sobre este tema sobre la eficiencia hídrica es un paso muy importante también es súper importante para nosotros el tema de la reutilización o el tema de en el fondo nuevas fuentes de hecho comprometemos que vamos a conseguir el reglamento para hacerlo llegar el de aguas grises en particular y lo segundo es que también estamos trabajando en una ley corta de aguas grises junto con el ministerio de agricultura y con el ministerio de obras públicas para aumentar en el fondo la aplicabilidad de de la reutilización integrando también el riego agrícola dentro de los potenciales usos sobre los otros temas en particular el de la el del certificado azul bien como ejecutivo proponemos que haya un reglamento con indicadores para poder medir la eficiencia y nos parece que eso es más amplio de esto lo que comentaba y que quizás no me expresé muy bien sobre la discusión que tuvimos con la agencia de sustentabilidad y cambio climático es que claro a ellos también les parecía que esto podría rigidizar un poco esa certificación porque sería un instrumento con ciertas normas con ciertas reglas y además que requeriría también tener luego personas especializadas que estén haciendo esto de manera que es un va enfocado solamente a un sector mientras que por parte de de lo que estamos proponiendo nosotros sería bastante más amplio así es que sí nos parece súper importante también integrar certificaciones y mediciones de la huella hídrica eso de todas maneras que así y también considerando la escala de cuenca que de hecho eso es lo que nosotros ingresamos o integramos es certificación de la huella hídrica pero considerando escala de cuenca y considerando también el cambio climático entonces es más amplio en torno a lo que se está proponiendo y sobre los otros temas el tema de la evaluación de impacto ambiental quién es que luego fiscaliza esto bueno una vez que haya una RSA es el Ministerio del Medio Ambiente que tiene que hacer esa fiscalización y ese seguimiento posteriormente la superintendencia la superintendencia no sé Wilson bueno complementando lo que menciona Pilar es muy claro porque en la actual ley de reutilización de agua gris no está contemplado el riesgo para uso agrícola entonces en el reglamento si bien como ejecutivo se prefirió sacar el reglamento porque es una ley necesaria nosotros ahora estamos preparando incorporar el riego y creo que eso es la línea que usted señala señala senador de que incorporar en forma más amplia otro uso en agua gris por cierto que es aplicable con un tratamiento a riego y se cumplen con las normas de calidad de hecho en el Ministerio de Agricultura nosotros estamos iniciando una mesa de trabajo también para dictar nuevas normas de calidad de agua para riego entonces para asegurarnos de que eso se cumpla a cabalidad para integrar la mayor cantidad de cultivo sobre los proyectos en ladera yo quisiera hacerlo en el mismo marco que lo aborda usted senador de que aquí hay dos aristas una en la evaluación ambiental de los proyectos que es más amplia porque va a abordar todo el abanico de proyectos y con el énfasis evidentemente que hay proyectos de una escala tal que ocasionan más impactos ambientales que son y es en ese marco en donde nosotros lo enfocamos en la ley de eficiencia hídrica en el marco general de la evaluación ambiental de proyectos entonces en el ámbito de la ley de riego es mucho más específico porque tiene que ver con los recursos del Estado que se entregan para proyectos y aquí quisiera hacer una mención en la ley de riego se restringen los beneficios de los grandes agricultores ya no están insertos en la ley de riego entonces hay una parte de esos proyectos de que no van a recibir subsidio del Estado porque no están afectos a la ley ya no pueden postular entonces hay una parte de esos proyectos que no va a estar al menos con recursos del Estado y va a haber un grupo que va a depender de la superficie pero no del ingreso por venta de los agricultores que ahora es el parámetro para la ley de riego es por venta ya no es por superficie en el caso de la ley pero en el caso de la ley de riego es como bien dice usted es un caso específico de los recursos del Estado entonces aquí nosotros queremos normar el abanico total de los proyectos entendiendo que los que vamos a manipular son los grandes entonces como bien señaló Pilar y señalamos nosotros también al comienzo nosotros estamos abiertos a que aquí en la discusión se diga al final cuál nosotros definimos cuáles son los proyectos que específicamente entran repetir creo yo recalcar que en el caso de sustituir bosque nativo eso está prohibido hoy la ley de bosque nativo prohíbe sustituir bosque nativo para uso agrícola y lo que nosotros incorporamos en la ley de riego a los subsidios es que a eso hay que sumar las formaciones esclerófila y serofítica que no está normal la ley de bosque nativo entonces ahí hay otra restricción entonces nosotros vamos por distintos caminos uno por el lado de los incentivos del estado y por otro lado de la evaluación ambiental que es el foco al menos del artículo que estamos nosotros insertando acá que se promuevan prácticas sustentables agrícolas sustentables nosotros además bueno ¿por qué son distintas las cifras entre los proyectos planos o laderas? porque los impactos son muy distintos en los proyectos en los proyectos de superficies más planas claro el impacto es incrementalmente en cuanto a la superficie tiene que ver más con la utilización con el uso mismo del agua con la sustitución de por ejemplo de terreno de secano cambiarlo a riego en el cambio a la ladera entra la situación de la erosión y también depende del tipo de cultivo entonces por eso nosotros estamos nosotros pensamos que aquí es el marco en esta discusión de todo lo demás que puedan salir los instrumentos de fomento a ver para más o menos ordenar porque este es un tema central lo que sucede es que efectivamente en la ley 18.450 no van a tener recursos esas empresas para poder seguir trabajando en ladera porque estaríamos bastante afinados pero también entendemos que la geografía de nuestro país es diferente en la zona por ejemplo de Coquimbo en la zona de la Serena toda esa zona son laderas son pequeños agricultores que sepan en ladera y que si ellos tienen que estar considerados con el subsidio ellos tienen que tener beneficio de ese subsidio por eso los criterios yo no sé en alguna parte cómo vamos a poder nosotros poder dejar establecidos ciertos criterios porque no todas las regiones son iguales y al no ser iguales al no ser iguales la normativa tiene que ser diferenciada de tal manera que esa gente también pueda postular al beneficio del subsidio para poder tecnificar porque ellos su geografía no les permite otra cosa que no sea sembrar en ladera pero también hay que entender lo siguiente que ese privado que está más al sur la zona central no va a tener recursos públicos pero él con recursos privados lo puede hacer la ley de bosque nativo funciona pero ¿quién la revisa? porque yo veo y muchos como ustedes ven de que hay grandes plantaciones y que se siguen haciendo en estas laderas que las hacen sin recursos que son sin recursos públicos son recursos privados y se sigue plantando en ese tipo de laderas entonces no tenemos control nosotros de esa que debería ser un medio ambiente pero tampoco se está controlando y es ahí donde tenemos que colocar nuestra legislación de tal manera que de poder ver cómo vamos a fiscalizar y cómo se va a prohibir que las personas digan hoy día oye no es llegar y tomar aquí esta ladera o este cerro y lo vamos a desepar vamos a limpiar y vamos a seguir plantando porque eso se riega y cómo se riega esa ladera si no tenemos las aguas hoy día no están las aguas disponibles y uno ve las plantaciones verdecitas y de ahí viene la crítica ¿por qué? porque esa gente tiene pozos profundos de 200 300 metros en algunos casos versus las comunidades que están aledañas que tienen pozos de 40 metros y que son pequeños agricultores y obviamente que 40 metros no tiene nada que ver con 200 300 metros y no hemos sido capaces de controlar eso y yo veo que todas estas leyes que estamos trabajándolas por diferentes caminos aquí porque hay diferentes llamemos proyectos de ley debemos ser capaces de concentrarlas de tal manera que tener una una ley que nos permita poder resolver este tema de buena forma y que exista como decía el senador acá la fiscalización alguien tiene que estar fiscalizando y las multas tienen que ser también grandes de tal manera que que no sea llamemos que no sea una razón de que la persona diga prefiero pagar la multa pero cual pozo porque porque eso yo creo que la multa que tenemos debe ser insignificante por lo tanto hacer un pozo y que me multen da lo mismo pero quedo con un pozo de 200 o 300 metros entonces esos son los temas que de una u otra forma tenemos que ser capaces y por eso por eso esta discusión no es tan no es tan sencilla y y yo siento que es compleja es compleja para poderla coordinar bien para que todos tengamos el mismo conocimiento y que todo el el país sepa a qué se somete si comete alguna falta que no esté bien regulada por nosotros muchas gracias le voy a ofrecer la palabra al señor Carlos Esteves porque las consultas del senador Castro respecto al tema de los pozos profundos es también una consulta que se viene arrastrando desde la discusión del nuevo código de aguas entonces creo que sería importante señalar y quiero agregar una segunda pregunta a raíz de la respuesta que entregó la asesora del ministerio de medio ambiente a la luz de que el informe financiero de este proyecto señala que no derroga mayores gastos cómo se hace esta supervisión de la superintendencia de medio ambiente si son nuevas funciones entonces eso me gustaría saberlo Carlos Presidenta lo primero es que como usted sabe la superintendencia de medio ambiente tiene una capacidad limitada en la fiscalización de las distintas RCA pero ello tiene una norma que les permite utilizar en calidad de fiscalización preliminar o definitiva a funcionarios de otra repartición de este modo por ejemplo anualmente le entrego un listado de supervisión en materia de fiscalización en materia de calidad de agua a la propia dirección general de agua la que asume como tarea propia cada año entonces mil, mil doscientos mil seiscientos actuaciones de este modo la superintendencia va logrando sortear esta brecha que va a tener siempre es decir la cantidad de asuntos fiscalizados está muy por encima de las posibilidades de su equipo y no me corresponde a mí pero claramente es un tema muy relevante cuando se discute la ley de presupuesto si efectivamente queremos hacer un énfasis fuerte en el avance en materia de fiscalización dicho aquello quisiera señalar disculpenme que mi maquinita la insulina se enoja conmigo y yo le tengo que contestar perdón antes no se le acabe la pila me ha pasado bueno lo primero es que sobre el planteamiento del senador Castro sobre la reutilización de recursos si bien probablemente él se refiere a las distintas dimensiones que implica el reuso la regeneración etcétera es particularmente y en varias ocasiones él ha señalado la preocupación sobre el reuso o no cuando convive el uso para fines agropecuarios con el uso para generación hidroeléctrica entonces si al senador le parece apropiado y a esta comisión le parece pertinente yo creo que el Ministerio de Obras Públicas con la Dirección General de Agua podría trabajar una propuesta de modificación del artículo 293 del Código Agua eventualmente con una disposición varia de este texto de ley el artículo 293 del Código Agua se refiere a los planes estratégicos de gestión de cuencas y en dicho artículo se dice que cada cuenca del país deberá contar con un plan estratégico de recursos hídricos tendiendo a propiciar la seguridad hídrica en el contexto de las restricciones asociadas al cambio climático el cual será público dicho plan será actualizado cada 10 años o menos y deberá considerar lo menos los siguientes aspectos y plantea 6 aspectos entonces nosotros podemos discutir conjuntamente con Medio Ambiente porque este artículo es un artículo espejo también con el artículo 13 de la ley marco de cambio climático la posibilidad de señalar un nuevo numeral quinto y que el numeral quinto actual pase a ser sexto en la dirección de señalar algo así como deberá considerar un plan para fomentar la regeneración de aguas al igual que el reuso de aguas particularmente en aquellas cuencas donde coexistan usos agrícolas con uso de generación hidroeléctrica en esa dirección podríamos trabajar esa inquietud porque nos parece una inquietud importante sabemos que no podemos ir donde la empresa o la sociedad generadora y terminarle e intervenir cuando o no generan porque también la generación hidroeléctrica está asociada al invierno cuando hay menos luz y hay más necesidad sin embargo también la planificación de esta materia puede permitir eventualmente aguas abajo de cierto embalse la generación de acumulación de agua en acuífero o inversiones futuras en embarques menores de manera tal que el agua que transcurre para la generación pueda retenerse o contenerse en invierno para eventualmente poder ser utilizada esto es una mirada no de corto aliento y es una dirección de cuenca que puede implicar inversiones no menores pero de este modo quizás podríamos tender a recoger la inquietud que plantea el senador y estamos disponibles para esa discusión en este mismo texto pero como la discusión es varias están al final de la discusión de la votación en particular podríamos trabajar en esa dirección si a ustedes les parece apropiado respecto de la norma espejo efectivamente hay al menos dos disposiciones hay varias pero hay dos especiales que se refieren a la ley 18.450 de la ley de fomento a riesgo pero solo quiero recordar que de esas dos posiciones una de ellas la que modifica la ley 19.300 refería a los proyectos que ingresan a la evaluación de impacto ambiental la entonces presidenta de la comisión senadora Allende señaló explícitamente que para ella era del corazón de esta iniciativa de ley esa disposición por eso es que esa disposición no tiene una norma espejo y si bien se refiere a la ley 18.000 está solo aquí y no está en el otro proyecto de ley esta otra disposición que si tiene una norma de espejo la razón por la que ocurrió este modo es porque en esa misma dirección ya existía un texto en la moción parlamentaria en parte porque esa propuesta se había hecho en la discusión en comisiones unidas y o no se había considerado admisible o se había rechazado pero si que hay un acuerdo en que esta conversación se pueda obtener direccionar en dicha comisión por parte de nuestra no va a haber un obstáculo para ello al contrario entonces es un elemento que la propia comisión que a su vez es integrante de la comisión unida determinará sin prejuicio de aquello estamos disponibles para introducir en esta instancia o en aquella un inciso que busque resguardar que en aquellas zonas de estrés hídrico el agua el ahorro de agua o la ganancia en caudal que exista después de los proyectos en aquellas zonas con estrés hídrico no sea utilizada para aumentar la superficie de riesgo sino que para para dar seguridad hídrica donde ya existe luego en cuanto a la discusión de la era efectivamente fue introducida por el ejecutivo en esta discusión la razón principal fue de que considerábamos que en la discusión interna dentro del ejecutivo que la 200 hectáreas para algunos era un número grande que había que buscar reducirlo y entonces dijimos bueno hay una gran parte del país que se encuentra en esta situación y que hoy día no tiene una protección hoy día es algo que se puede hacer pero si la señal se considerase políticamente que lo que está haciendo esto es fomentar o incentivar el uso de laderas para todo efecto pero es cosa de mirar Chile cualquier persona que se mueva por Chile va a mirar las laderas y va a ver cómo están entonces es como si uno negase una realidad lo que se está proponiendo en el articulado es que si yo tengo un texto y tengo un paño y lo tengo con algún tipo de riego etc y quiero hacer un proyecto por ejemplo en el lenguaje de la indicación del senador La Torre de agregar riego aquí lo que estamos diciendo es muy bien lo puede hacer pero tiene que ir al CEA eso es lo que se está proponiendo aquí pero si a juicio de la comisión esto implicaría un incentivo o una señal política que va en dirección correcta nosotros estamos disponibles a retirarlo pensábamos que lo que estaba haciendo era agregar protección en este punto tal como estamos disponibles a conversar abiertamente sobre los guarismos y encontrar el mejor punto en esto si a juicio de ustedes no queda explícito que esto va en una lógica de agregar protección y establecer limitaciones hablamos de una ladera donde la única manera de contar con agua es hacer pozos profundos senador Castro perdón por su intermedio presidenta y justamente está en directa relación con la inquietud que usted ha venido manifestando y aprovecho de decir de que nosotros sabemos que la discusión sobre los pozos profundos tenemos en línea en línea el trabajo con su asesor y nuestro equipo hay avance intermedio no se ha concluido para hacer indicaciones a esa moción que nos parece un tema bastante relevante y y y y en consecuencia pero además creemos que lo señalo quizá ingenuamente por su intermedio presidente al senador creemos que la disposición es que se plantea porque se plantea una indicación por parte del senador Castro en esa misma dirección somos partidarios de discutirlo en ese proyecto de ley porque creemos que por dos razones primero porque es un tema que requiere un conjunto de indicaciones técnicas a la hora conjuntamente pero además porque no es una norma de eficiencia hídrica sino que es de protección y estamos ciertamente también disponibles de aquello eso es lo que podría decir por mi parte senadora bueno muchísimas gracias creo que como lo planteaba el senador la torre al comienzo la discusión ya está bastante agotada debiéramos comenzar a votar no obstante definir algunos temas que van a ser igual bien bien centrales algunos que van a ser de decisión nuestra y otros de decisión del ejecutivo yo quiero en esto volver a reiterar si es que el ejecutivo tiene disposición a mirar sus indicaciones y a hacer un esfuerzo por mejorarla a la luz de lo que son estas brechas entre lo que nosotros hemos visto en materia de eficiencia energética versus eficiencia hídrica y quiero reiterar particularmente lo que dice relación con un plan nacional que establezca metas objetivos nos queda claro lo que nos comentaba Pilar Barría respecto de los temas de certificación pero creo que eso es una pregunta importante y válida para que no estemos en este ejercicio que siempre es más largo también el que vayamos aprobando con modificaciones porque tampoco nunca tiene que ver con las atribuciones que efectivamente tiene el ejecutivo respecto de una indicación y la otra discusión que es más bien interna pero que se da a partir del artículo octavo en adelante es si vamos a dejar radicado en este proyecto algunas disposiciones que debieran estar de manera mucho más nítida en la ley 18.450 porque además desde el punto de vista de la estrategia legislativa también para nosotros es importante despejar ese punto para que este proyecto sea un proyecto eminentemente hídrico y no tenga que pasar por otras comisiones dilatando una aprobación urgente como la que tiene esta iniciativa pero es una conversación que tenemos que tener entre nosotros y que se va a dar desde el artículo octavo el ejecutivo si es que va a reflexionar respecto de mejorar sus indicaciones muchas gracias sí presidenta sobre eficiencia hídrica y bueno eficiencia energética vamos a solicitar una reunión con el ministerio de energía para conocer su normativa su planificación de hecho son parte del comité interministerial de transición hídrica justa también y sí por supuesto estamos abiertos a continuar trabajando en estas indicaciones en conjunto con ustedes igual en ese sentido sería bueno tener una conversación más fluida entre el comité interministerial y el equipo de asesores de esta comisión porque bueno como aquí se ha señalado nos enteramos por este por este medio que están trabajando una ley de aguas grises y hemos tenido varias varias conversaciones y esta es la primera noticia que tenemos entonces creo que al menos la disposición de esta comisión siempre ha sido bien bien clara y de de harto trabajo conjunto y por decirlo de una manera suave y sorpresivo enterarnos de esta forma ¿puedo? ¿sí? senador Gastón Saavedra y luego Pilar Barría Sí mira la primera intervención del ejecutivo habla de una declaración de principios y que parece y en la que estoy de acuerdo que tiene que ver con esa visión holística con la visión integral y por tanto lo que ustedes expresen en materia de indicaciones y propuestas para sacar adelante el proceso legislativo tiene que ser coherente con esa definición porque si no sería solo una declaración pero sin sin tener asidero en lo concreto en el proyecto de ley que después tiene que expresarse con la otra parte que ustedes también mencionaron acá que es la visión de cuenca con por tanto el cómo se aplica la gobernanza para que todos los factores que son múltiples los incumbentes tendrán que entonces estar presentes en esas definiciones y tienen que expresarse en cada uno de los artículos que contiene esta ley para asegurarnos todo lo que se dijo acortar la brecha entre eficiencia energética y eficiencia hídrica y caer finalmente en este plan nacional de eficiencia hídrica que tenemos que tenerlo como país y que es necesario además conocerlo por parte del Congreso o sea no va a haber un plan que después nos vamos a enterar como tantas cosas que nos han pasado que hemos legislado y después entonces se hacen los reglamentos y la ley resulta que no es aplicable o es aplicable en cierta parte o beneficia a algunos no más entonces es mi reflexión tal vez sobre lo que acá se ha dicho gracias Presidenta Muchísimas gracias Senador Saavedra Pilar Sí Presidenta claro de todas maneras que sí esto es en realidad una iniciativa que es muy muy reciente pero definitivamente nos interesa trabajar con ustedes vamos a extender una invitación con los asesores para poder iniciar esa discusión y ese trabajo prelegislativo Bueno muchísimas gracias quiero proponerle a los senadores que comencemos la votación del primer artículo si les parece y queremos reiterar nuestra solicitud ya más que consulta al ejecutivo que mire sus indicaciones y que hagamos una oferta mejor Señor Secretario Presidenta a ver en primer término sería adecuado resolver lo siguiente resulta que en la en los comparados que tienen los señores sanadores de la señora sanadora que están en el table hay hay una columna de legislación vigente otra del texto aprobado en general por el senado que es aquel al cual se le formulan las indicaciones y para facilitar como se hace habitualmente en estas situaciones hay una columna de la indicación sustitutiva del ejecutivo que reemplaza absolutamente el proyecto aprobado en general lo que involucra que aquellas cosas que la indicación no tiene está proponiendo que se rechace eso que viene contemplado en el texto aprobado en general ¿verdad? y por otro lado también como una cuestión de orden imprescindible está la última columna que es indicaciones parlamentarias hay algunas indicaciones parlamentarias que se concilian con la normativa que propone el ejecutivo que es un todo orgánico hay en cambio otras indicaciones parlamentarias que como se irá viendo en cada situación concreta son inconsistentes con esa indicación sustitutiva entonces es para tenerlo presente evidentemente que reglamentariamente hay que someter a votación todas las indicaciones exactamente sean estas consistentes o no con la indicación sustitutiva esto es solamente una cuestión de orden porque si no sería muy complejo poder abordarlo en esa línea sería como también es habitual apropiado acordar votar la indicación sustitutiva por artículo artículo por artículo porque no tiene lógica votar toda la indicación sustitutiva para después empezar a ver las indicaciones parlamentarias sino que ver toda la indicación sustitutiva y al mismo tiempo cuando una materia de indicaciones parlamentarias aborda ese tema pronunciarse al respecto entonces si le parece presidenta podría acordarse eso votar la indicación sustitutiva por artículos y cuando corresponda cada indicación parlamentaria no sé si le parece señora presidenta adoptar ese acuerdo ¿les parece? entendiendo que tenemos que tener claro que la proposición que hace el ministro de fe en este caso es que si nosotros aprobamos la indicación sustitutiva se agota o se muere en ese mismo minuto la indicación propuesta por el parlamentario depende señor senador el caso pero en muchas de esas efectivamente van a ser inconsistentes la mayoría hay algunas que se pueden aprobar con modificaciones etcétera pero tengamos presente esto para que lo que nos va a pasar lo importante es que lleve una buena coordinación exacto y justamente eso es lo que plantea con la precisión que hace el senador señor Savera que efectivamente pero ahí lo vamos a ir viendo como reglamentariamente hay que dar por aprobado o rechazado pero ahí yo les voy a ir señalando y con la orientación también que de Carlos quedará claro si es que va en la línea o no para poder eventualmente subsumir alguna nomás en el texto aprobado claro respecto de lo que plantea el senador la torre yo más bien le haría la pregunta al ejecutivo si ustedes ya tienen una propuesta respecto de cuáles a juicio de ustedes estarían disponibles a aprobar con modificaciones es decir recogiendo las indicaciones parlamentarias mejorando las indicaciones nuestras yo quiero volver a insistir que creo que era mejor que ustedes presentaran una nueva batería de indicaciones mejorando las indicaciones del ejecutivo pero si no al menos ustedes ya tienen identificadas cuáles serían esas indicaciones que están dispuestas a mejorarlas senadora o aprobarlas con las modificaciones dos cosas la primera es que sí nosotros obviamente revisamos las indicaciones y tenemos una opinión sobre ellas y cuando se plantea que comenzar la votación de los primeros seis artículos respecto a indicaciones parlamentarias tiene una sola indicación parlamentaria entonces y obviamente facilita la discusión en la medida que se pueden leer y discutir lo que decía el texto aprobado en general por el senado lo que dice la indicación sustentativa del ejecutivo y la indicación parlamentaria la indicación parlamentaria que es del ex senador Bianchi a mi juicio pero algo que podemos discutir acá se recoge en la propuesta de inciso segundo que se propone porque la propuesta de indicación era que no fuera meramente un cuantum de suma y resta sino que hubiese una tendencia a adaptación al cambio climático y evitar el aumento de la escasez hídrica y en el texto de la indicación de los ejecutivos a la gestión sostenible que favorezca asegurar su disponibilidad para la futura generación y priorizar el cuidado de la mantención del ecosistema etc. O sea van en la misma dirección no van en una dirección y luego respecto de después de ese artículo primero por decirlo así solamente habría que comparar hasta el artículo sexto lo que se propone y lo que se propone es nuevo lo que se propone luego después del objeto de la ley es algo que no estaba regulado en la moción original entonces se simplifica la discusión al ver si les parece apropiado o no les parece apropiado lo que está en la indicación del ejecutivo porque no hay ni una indicación parlamentaria ni estaba aprobada en la moción original esa disposición presidenta claro pero por ejemplo en el artículo primero que tal como usted lo señala es un artículo nuevo respecto del objeto de la ley también a partir de las conversaciones podría existir la legítima aspiración de incorporar aspectos que hoy día no están en este objeto de la ley por ejemplo dice la presente ley tiene por objeto paliar los efectos de la sequía y la falta de disponibilidad hídrica sobre las comunidades el territorio derivados del cambio climático y de las deficiencias de la gobernación y gestión de las aguas incentivando la eficiencia hídrica en organismos públicos los sectores productivos y la sociedad chilena en general pero esta misma indicación de ustedes excluye por ejemplo el medio ambiente que podría ser una legítima aspiración de poder mejorarla o lo que ha planteado el senador Castro que tiene que ver con las extracciones de agua desde fuentes naturales entonces no sé si en ese sentido hay disposición de ustedes de aprobar con modificaciones ya inclusive este primer artículo incluyendo los temas medioambientales senador Bianchi sí comparto con usted de hecho me gusta digamos el artículo original de origen parlamentario y el último párrafo entiendo que claro suma al artículo pero fundamentalmente lo que usted dice el tema del medio ambiente pero por sobre todo cuando hablamos del objeto yo creo que es mucho más amplio la moción de origen parlamentario cuando habla de los efectos del cambio climático al hablar de los efectos de la sequía y me parece que es uno de los efectos del cambio climático entonces yo creo que es mucho más amplio el objeto que se presenta en la moción de origen parlamentario por tanto si es que hubiese alguna sustitución yo creo que debiese ir en la línea de ser no cierto de utilizar la palabra cambio climático en vez de la de sequía no cierto que se entiende como una consecuencia y el tema no cierto que usted plantea de medio ambiente creo que son los dos aspectos que estarían careciendo por lo menos a mi parecer y lo que haría que no aprobase la indicación que presenta el ejecutivo Sí, muchas gracias no sé si el senador Saavedra también tiene una propuesta Sí es que Ahí lo apagó el senador Perdón es que lo que está es justamente lo que yo resaltaba de ustedes esa visión holística en la que tenemos que incorporar a este procedimiento y en eso entender además que estamos legislando ante una situación de crisis que no podemos estar como que ya la superamos porque yo digo pero sabemos que tenemos seguimos teniendo escasez hídrica que seguimos teniendo dificultades en el uso de las aguas que aún no tenemos economía circular o una visión circular del uso de un recurso escaso como es el agua tenemos la necesidad legítima de expandir territorios para el riego porque necesitamos desarrollar la agricultura en fin hay una serie de elementos que hoy día están allí y que requiere por lo tanto que el texto sea el más amplio posible y refleje el aprendizaje de que fuimos capaces de entender que estamos ante una crisis climática y que requiere por lo tanto una legislación que reitero refleje ese aprendizaje y sea de carácter preventivo porque nadie me asegura a mí que esta cuestión aquí se terminó y vamos a volver a la normalidad no es así porque no hemos reducido el calentamiento global no hemos hecho los esfuerzos a nivel global de reducir la emisión de gases de efecto invernadero que tanto daño causan por lo tanto en el aspecto climático entonces tiene que ser la conjunción de medio ambiente el territorio los efectos del cambio climático en esos territorios en el hábitat y eso tiene que reflejarse en el texto diría yo Presidenta Muchas gracias Senador Saavedra Carlos Esteves Sí Presidenta yo creo que y es razonable que en la discusión del artículo objeto de la ley tengamos opiniones distintas voy a explicar por qué tenemos una opinión distinta particularmente lo que ha dicho el Senador Bianchi y otras intervenciones nosotros no vimos en la moción original un tratamiento del articulado respecto a las inundaciones respecto a las grandes avenidas de agua respecto a la subida a los niveles del mar etcétera lo que entendimos es que uno de los efectos del cambio climático que sabemos que son múltiples está vinculado con la sequía o la escasez hídrica y las medidas que se ponen en este texto tienen que ver con eficiencia hídrica es por ello y además porque cuando esta moción se 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 propone a discusión originalmente no existía la ley de marco de cambio climático que ahora existe entonces lo que vimos es que la propuesta original fue superada por la ley de marco de cambio climático que este mismo Senado aprobó y con las modificaciones que entraron en vigencia en abril del 2022 al código de agua que están basadas justamente en en que la la función del agua deja de ser una función meramente productiva está relacionada con el desarrollo sostenible con el cuidado de la función ecosistémica y con el derecho humano al agua potable y al saneamiento en ese contexto lo que nosotros discutimos fue vamos a ver paliar los efectos del cambio climático el aumento de la temperatura los efectos sobre los hielos antárticos las grandes inundaciones de lluvia etcétera todas estas cosas son relevantes pero tenemos un gran ordenamiento jurídico entonces nuestra propuesta es vamos a uno de sus efectos que es el que tiene que ver con paliar los efectos de la sequía que es a consecuencia del cambio climático y agregamos nosotros a la moción original pero no solo a consecuencia del cambio climático sino que a consecuencia también de una mala gestión de una mala gobernanza como primer punto como segundo punto la propuesta que se hace se expresa sobre medio ambiente entonces la señora es expreso o sea se dice expresamente si uno lee el inciso segundo que estamos regulando justamente la deficiencia hídrica asegurar su disponibilidad para las futuras generaciones y priorizar el cuidado y mantención de los ecosistemas que dependen de la misma por tanto entendemos nosotros que hay una manifestación explícita en lo que es la definición del objeto de la ley sabiendo que el objeto de la ley está vinculado que es lo que vamos a regular desde el artículo 2 en adelante entonces en este caso a nuestro juicio si se señala que no hay una no se está poniendo un acento en este componente creemos que se está poniendo podemos discutirlo si a lo mejor les parece que que es insuficiente por un lado creemos que en la indicación que está a la derecha lo que está en negrita nosotros estamos de acuerdo con lo que dice allí y en consecuencia si a ustedes les parece pertinente añadir o complementar eso nos parece apropiado porque lo que abunda no daña y justamente se está haciendo un énfasis en que esto puede cooperar a una mejor adaptación pero seamos estrictamente honestos en la discusión una cosa es evitar la continuación del daño para el cambio climático pero si hoy día Chile y el mundo entero todo el mundo todos los países no solamente cumplieran lo dispuesto en la COP21 sino que sencillamente se acabara para siempre la emisión de gases de efecto invernadero vamos a estar 150 años viendo los efectos de lo que tenemos por tanto hoy día la discusión es muy importante respecto a los efectos del cambio climático si podemos ayudar y si podemos ser explícitos por ejemplo en adaptación estamos muy de acuerdo pero lo que sí sugeriríamos es que hubiesen indicaciones respecto de adaptación pero nos parece muy apropiado aquello por tanto lo vemos complementario eso es lo que podría decir Presidenta estábamos conversando mientras lo escuchábamos también con el senador Saavedra y escuchando que ustedes tienen disposición de acoger lo que está en el objeto de la ley presentado por el ejecutivo respecto de la indicación del senador Bianchi y defendido por el actual senador Bianchi entonces creo que sería bueno el que pudiésemos ya algo habíamos conversado con el asesor Carlos Esteves el día de ayer de poder armar esta reunión con asesores y ver efectivamente cuáles son aquellas indicaciones que vamos a aprobar con modificaciones que no nos lleven a hacer esta discusión acá y extender la discusión acá y ojalá llegar con algo un poco más avanzado entonces si les parece a ustedes reinstalamos este equipo asesor y le pedimos que puedan zanjar esta conversación y nos vamos poniendo objetivos ojalá los primeros 10 artículos respecto de este proyecto de ley y que los votamos la próxima semana porque tenemos en esa en en varios de los de los artículos presentados también algunas sugerencias no tenemos mayores mayores reparos a lo que está establecido en los artículos de instrumentos de promoción de instrumentos de educación que son artículos nuevos que incluyó el ejecutivo en esta en este proyecto de ley pero sí respecto de los instrumentos de fomento que está en el artículo cuarto sí respecto de los temas de financiamiento que está en el artículo quinto sí tenemos observaciones respecto del plan de acción de los protocolos que está en el artículo 6 nuevo y también en donde tenemos propuestas de modificación en los indicadores de eficiencia hídrica entonces creo que sería muy importante que reactiváramos este equipo le pediríamos ahí a a Rodrigo y además están muy activos también los asesores de la senadora Allende hoy del senador Gastón Saavedra para estas para estas materias bajo liderazgo por cierto de Luis Batallé siempre y claro entonces si nos incorporamos senador Castro senador La Torre senador Bianchi con sus equipos para que también Carlos Esteves pueda ahí organizar con el resto de los ministerios y que nos demos este propósito de que al menos estos artículos hasta el artículo octavo lleguen un poco más conversados para la próxima sesión porque lo que nos planteaba el secretario es bien importante definamos el modo en cómo vamos a votar y para eso en la propuesta que nos ha hecho el secretario de esta comisión tenemos que recoger de antemano cuál es la disposición del ejecutivo de aprobar estas indicaciones con modificaciones de acuerdo a los artículos que se habían sido previamente presentados si les parece así lo acordamos por favor para la mesa de trabajo usted está pensando que el trabajo de la mesa puede tener un retorno a esta comisión para el miércoles que viene o para dos miércoles más no tenemos que empezar a votar ya ok entonces para nosotros es muy importante vamos por bloque un bloque pequeño para la próxima sesión del artículo señor presidente que para nosotros es muy importante toda vez que nosotros en el artículo del 2 al 6 no vemos indicación que si hay observaciones nos las puedan hacer llegar por escrito para que podamos discutirla efectivamente en esa reunión de trabajo y la segunda pregunta tiene que ver que usted dijo hasta el artículo octavo el artículo octavo de la indicación sustitutiva del ejecutivo es un artículo sobre el cual correspondería pronunciarse porque es el artículo espejo entonces para saber si ustedes son partidarios de que este artículo se discute en la comisión unida yo quiero hacer una propuesta a la comisión porque esa indicación espejo también nos puede traer consecuencias respecto a la tramitación de este proyecto de ley nosotros queremos ya hemos dado suficiente tiempo para analizar hemos escuchado muchos invitados y dado que estamos en una discusión en paralelo respecto a la modificación de la 18.450 creo que es mejor más allá de que hayamos dado el debate aquí que lo traslademos a ese espacio porque si no de alguna forma estamos obligando a que este proyecto pase por otras comisiones que son mucho más especialistas como la comisión de agricultura en esa materia entonces creo que hemos dado el debate vamos a continuar ese debate en sede de comisiones unida en la 18.450 si les parece a los colegas esa ley o sea esa discusión yo creo que en la comisión de unidad queda mucho más amplia porque tenemos agricultura tenemos medio ambiente está reconstruido entonces esa ley espejo la que tenemos que aplicar acá así es así lo acortamos también bueno muchísimas gracias a todos a todas le pedimos a los asesores que puedan coordinar agenda al final de esta reunión con el ejecutivo y por haberse cumplido el objeto de esta sesión esta se levanta muchísimas gracias a todos un saludo